Usuarios de WhatsApp alertaron sobre una nueva forma de estafa a través de esta aplicación de mensajería. Las víctimas son enganchadas con atractivas ofertas de trabajo. El equipo de despierta documentó el modus operandi. Personal de recursos humanos de una supuesta empresa de marketing solicita algunos minutos de nuestra atención. Dicen trabajar con youtubers e influencers multinacionales. De acuerdo con el texto, nuestra información fue enviada a su departamento de recursos humanos. Minutos después, nos ofrece unirnos a un proyecto de trabajo independiente con una recompensa por completar una tarea. A pesar de nuestra negativa, continúan. En caso de aceptar, nos darán una recompensa de entre 30 y 60 pesos por suscribirnos a un canal, lo que nos generaría ganancias de entre 500 y 2 mil pesos diarios. La estafa sigue con la asignación de dos misiones, que en caso de completarlas, recibiremos un salario inmediato de 80 pesos. Las instrucciones son claras. Abrir un canal de YouTube, suscribirse y enviar una captura de pantalla. Así lo hacemos. Completado el proceso, nos asignan una segunda misión. Ponernos en contacto con una de sus recepcionistas. Además, nos envían un código de verificación de una liga de Telegram. En este momento, decidimos cortar la conversación. Sin embargo, horas más tarde, insisten en contactar a su recepcionista para recibir nuestro salario. En las últimas dos semanas, se ha registrado un incremento en este tipo de mensajes. Las claves LADA, de los números donde se mandan los textos, corresponden a países como Estados Unidos, Pakistán, España e incluso Camboya. Números que provienen de Sudáfrica o que provienen de Filipinas, te están escribiendo en un aparente español perfecto, que se ve que lo traducen seguramente en Google. Expertos en temas digitales advierten la consecuencia que podrían traer este tipo de delitos. La primera es a la pérdida de tu cuenta de WhatsApp. La segunda, que va de la mano con ello, es a que te quiten todos tus contactos. El siguiente riesgo es tu pérdida de cuenta de Instagram y el siguiente, que es por si ya pasaste en una de las tantas misiones, es que te quiten o que tengan información de tu cuenta de banco. Se recomienda a los usuarios bloquear el número inmediatamente, reportarlo como spam para que el mensaje no se siga reproduciendo y no entrar en la conversación, simplemente ignorar el mensaje. Uno de los sectores de la población más vulnerables son los adultos mayores. Muchos de ellos que a lo mejor están pensionados o que están sin hacer nada, dicen, oye, está atractivo, pues nada más por hacer algo tan fácil me van a dar un ingreso extra y entonces yo creo que vale mucho la pena no solo cuidarnos nosotros, sino comunicarlo con ellos. Estas actividades ilícitas no ocurren solamente en nuestro país. Se han documentado casos en Argentina y Perú. Expertos señalan que los vacíos legales hacen prácticamente imposible el seguimiento por parte de las autoridades. El consejo final sería, si algo es gratis, dúdale. Si algo está muy fácil, dúdale. Ulises Martínez, NMás.